Me tocó la de perder, por el mundo ando rodando, todo por una mujer, a la que yo sigo amando. Todos me miran llorar, y por su amor suspirando, y por el suelo he de andar, con todas las piedras rodando. En la calle quedaré, pero ya no tiene caso. Así les demostraré, que no es triste mi fracaso. El amor de esa mujer, me cayó como castigo. Por eso yo he de beber, y así borracho me sigo. En la calle quedaré, pero ya no tiene caso. Así les demostraré, que no es triste mi fracaso.